¡Aplausos! 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 Oh, 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 oh. Dicen que nunca se rinde, que la gente de su fútbol lo tiene el rival. Ahora si el año lleva mi equipo luchando, que va de rato con un bebé pues tras ni dar. El pueblo de Sevilla mía, fabricando a la blanca del Sánchez Pinoa Todas las dos piedades, mirando Sevilla, llegando a todo el volante por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista se ve hasta la madre La final la resume orgullosa de la Sevilla en el Sánchez Pinoa Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla